A ver, os tengo que actualizar cosas porque de una semana a otra cambia el tema. ¿Qué bloqueo ni qué bloqueo? Hombre, que nunca ha habido un bloqueo. Por favor, refresh. PP y Ciudadanos van a desbloquear el gobierno. ¿Por qué no se ha hecho antes? Porque no ha podido ser. ¿Vale? Que el PP va a subir las pensiones y Ciudadanos dice que no ve todo a Pedro Sánchez. A ver si nos enteramos. También dice que, oye, que si se hunden el 10N, pues igual se piensa eso de irse a Luis Rivera, que para Ciudadanos la banda de Pedro Sánchez está ok. Me comprometo también a convencer al Partido Socialista a que rectifique a que vuelva a donde nunca debió de salir. Menos Girauta que claro, que entre tú y yo, un lobo solitario, le mola el rock and roll y qué. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Algún problema? ¿Te explota el cerebro ya o todavía no? O sea, vale, va que todos abiertos a poder negociar. Que eso no significa que lo vayan a hacer. Significa que dicen que lo van a hacer. No se puede perder el centro. Esto es un poco ni el oremos. Pero sobre todo el centro en forma de votos. Eso, quieras que no, pues influye. El PP esconde Cayetana y presume de Ana Pastor. ¿De verdad van diciendo ustedes sí, 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 hasta el final? La mejor idea de los últimos meses. Nada de fichajes mediáticos como José Cortés, por ejemplo, donde dije Digo, Digo, Diego. Y chapezcao, ni toreros, ni nada de nada. Que a esos ya los colocaremos en el gobierno de Ayuso, que como agencia de recolocación está funcionando estupendamente. Bueno, que por cierto, vaya bajada de impuestos históricos han hecho en la comunidad. La mayor rebaja fiscal de la historia de la Comunidad de Madrid. Ay, no, que no, que no. Es algo que evidentemente es retórico. Eh, no los critiques, eh. Se están ahorrando, se están ahorrando por lo que pueda venir y para lo que surja. Y en la izquierda, eh, bueno, están ahí viendo cuáles son las diferencias y los cabreos para ver si la bisagra hace de nuevo articular un gobierno o no. Bueno, esto ya lo veremos. El caso es que ahora la derecha está a tope. Y es como ese novio que tuviste, al que dejaste, porque no os entendíais. Y él te dice, quiero volver, que soy el de antes del que te enamoraste, pero tú ya estás conociendo a otros. Pues nada, que sepas que has quedado con todos el 10N, el 10 de noviembre. Y te digo una cosa, esto casi siempre acaba en boda o en divorcio. Así que piénsate bien lo del 10.